La hasta ahora capitana del equipo español de natación sincronizada, Andrea Fuentes, ha comunicado hoy su retirada. Siempre dije que seguiría en la alta competición hasta que mi mente no quisiera seguir. Y lo he dado todo, desde el primer día y así ha sido durante 20 años. Hasta que mi forma de trabajar ya no tiene el empeño que tuvo. Una circunstancia que Andrea checa al agotamiento mental que sufre y a la desmotivación producida por la polémica surgida entre la Real Federación y Ana Tarrés. Me entristece ver dos bandos. Me entristece ver enfrentamientos, odios y rencores. Y yo también los he vivido y no estoy orgullosa de ello. La pregunta no es por qué lo he dejado, sino por qué estaba desmotivada. Ha habido una polémica importantísima, una polémica que ha ensuciado el deporte, que se ha criminalizado sobre todo 20 años de trabajo de éxito, 20 años de esfuerzo, 20 años de ilusión. Mientras, desde la Real Federación Española de Natación han negado cualquier vinculación con la decisión de Fuentes. ¿Usted se siente responsable, en todo caso, de una parte de que ella hubiera abandonado la natación o no? En absoluto. Yo tendí la mano y no me la recogí. No obstante, en algo si han estado de acuerdo, la Federación y Tarresi ha sido en lamentar la retirada de una gran nadadora. Realmente triste, realmente una decisión dura para el deporte, que una nadadora con un potencial importantísimo, que le hacía una ilusión bárbara. Me consta que Andrea tenía una gran ilusión para nadar este Mundial en su casa. Es una lástima, evidentemente. Es un activo que el deporte español y concretamente la natación española tenía, pero bueno, su decisión, la que se mete en el agua y está a ocho horas diarias, es ella. Andrea Fuentes es la deportista española con más medallas olímpicas, tres platas y un bronce, además de 13 medallas en Mundiales y 12 en Campeonatos Europeos.